¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Fuja! ¡Quédate en la casa! ¡Yo me doy de juerga! ¡Voy con los colegas! ¡A gastar las pelas! ¡Sociedad de Bachista! ¡Historia del Marx! ¡Sociedad de Bachista! ¡Historia del Marx! ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Mujer! ¡Tú vas a la compra! ¡Tú vas a tomar las copas! ¡Tú vas a lavar la ropa! ¡Tú vas a machar las cosas! ¡Sociedad de Bachista! ¡Ey! 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 ¡Muy bien! ¡Sopiedad de Bachista! ¡Historia del Marx! ¡Sopiedad de Bachista! ¡Historia del Marx! ¡Gracias!